¡Oye, sí! ¡Oye, sí! Gracias. ¡Hay amor como usted caballito! ¡Venga, Gabriel! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Che! 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 ¡Ahí están las compitadas normales del caballo! ¡Che! ¡Hermoso! ¡Mir con las cantidades de leche! ¡Cápido de inmover! ¡Ay, porque no nos lo regala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Porque me matamos! ¡Sí! ¡Porque me pese a loco! ¡Se tiene harto papel! ¡Ah! ¿Me he dejado? ¿Qué es cuarto? ¡Ponente ese duro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!